¿Cómo ama una mujer cristiana? Y esto que voy a decir ahora es para las solteras. Bueno, antes de decir lo que voy a decir, el hermano Alex tiene una predicación a cómo gozarse siendo soltero. Porque mucha gente piensa, no, yo estoy incompleta, eso no es cierto. Pero no, está incompleta. ¿Qué puso ahí cerquitita? Gloria a Jesús ahí, corazón con corazón. Gloria a Dios. ¿Cómo gozarse siendo joven? No se lo pierda, el hermano Alex va a venir con esa predicación. Gloria a Dios. Pero lo que voy a decir ahora es a las solteras. La palabra de Dios dice que no hagas yugos desiguales. Por ahí comienza el kit de este asunto. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Yugos desiguales. Para las cristianas está totalmente prohibido. Pero que a veces encontramos un hombre que nos gusta, una mujer que nos gusta, y no es cristiano, no es cristiana, y decir, no, no, yo la convierto en el camino. ¿Tú crees que tú eres el Espíritu Santo para convertir a alguien? Entonces, desde ahí, arrancamos mal. Si es que arrancamos. Haciendo yugos desiguales. ¿Verdad? Entonces, eso es lo primero. Eso está fuera de mi predicación. Es lo que yo voy a decir hoy. Pero eso lo quería anunciar de antemano. Usted cuando se vaya a buscar un compañero, primero ore a Dios. Para que Dios, una compañera, para que Dios se la provea. Pero, busque que sea cristiano. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria sea a Dios. Cuando yo era adolescente, recuerdo que todas mis notas, todas mis libretas, estaban llenas de una expresión. Yo no era cristiana, hermano. Pero sí creí, crecí en un hogar cristiano. En un hogar que creía en Dios. Y me enseñaron en los caminos del Señor. Pero todas mis libretas, estaban llenas de una nota que decía. Tú sabes como yo ahora tengo libretas y le pongo Jesús, o le pongo un verso, o le pongo una cosa. Esas libretas mías de la escuela, tenían una nota que decía. Amores, darlo todo a cambio de nada. Amén. Gloria. Gloria. Gloria sea a Jesús. Amén. Amores, darlo todo a cambio de nada. Amén. Tenemos ese tipo de amor hoy día. Bendito sea Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por otro lado, como jovencita, ya conocía un poco de la Biblia. ¿Cuántos aquí crecieron conociendo la Biblia? Levánteme la mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguna gente no? Bendito sea Jesús. Alguna gente sí. De jovencita, ya yo conocía lo que Dios había dicho con relación a lo que era tener un esposo. Y estoy hablando a las mujeres hoy día. El Emanuel habló la semana pasada a los esposos. ¿Qué era? ¿Cómo era tener una relación de esposo? Primordialmente con lo que dice en Génesis capítulo 3, verso 16. Si que busquen su Biblia. ¿Alguien sabe lo que dice Génesis capítulo 3, verso 16? Nadie sabe. Pero lo vamos a ver. Pero lo vamos a ver. Génesis capítulo 3, verso 16, dice. ¿Qué nos dice? Gloria a Dios. A la mujer le dijo. Aumentaré en gran manera los dolores cuando este des a luz a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. alaba así que yo consideraba combinando esas dos cosas que yo pensaba que amor era darlo todo a cambio de nada y que en otra mano lo que decía Génesis 3.16 que amor es que gloria sea Jesús, que la mujer se entregaba incondicionalmente al marido y los dos venían a hacer una sola cosa sin interés el marido como el protector de la esposa gloria sea Dios de los hijos y del hogar una pareja perfecta tenía yo plasmada en mí gloria sea Dios gloria sea el Señor gloria a Dios y hay mucho que decir de eso ¿no? hay mucho que decir pero yo voy a continuar hacia adelante ahorita voy a decir algo más parece bien porque ya sabes ¿verdad? cuando te viene la mangarita pero eso no era lo que el mundo tenía diseñado eso no es lo que el mundo tiene diseñado gloria a Dios, aleluya ahora ¿cómo pensamos nosotros los cristianos? yo prácticamente estoy en el preámbulo de lo que es esta predicación gloria a Jesús, aleluya ¿cómo pensamos nosotros los cristianos? ¿y cómo piensa Dios? gloria a Dios, aleluya oye lo que dice el libro de los romanos capítulo 12 verso 2 y no adapten las costumbres de este mundo sino transformense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno agradable y perfecto no se acostumbren a lo que el mundo dice yo les dije que yo tenía una mente pasmada de lo que yo pensaba que debía ser la esposa pero el mundo no tiene eso en su mente el mundo tiene otra cosa incluyendo a muchos cristianos gloria sea Jesús mira que te digo prepárate prepárate estudia porque si el marido te sale mal ya tú tienes de dónde vivir ese es el consejo que usted le debe dar a su hija mandándolas a divorciarse de antes de casarse esa es la palabra que usted debe dar en su hogar pero no es eso lo que el mundo enseña gloria sea Dios silencio así que si tú tiras una cosa mira se queda en el aire silencio total el problema mío era que yo tenía gloria sea Dios la palabra en mí y me encontraba con algo diferente gloria sea Dios así que entiendo muy claramente cómo debe amar una mujer cristiana y mis pensamientos estaban gloria a Dios desacertados no estaban perdón desacertados puesto que estos estaban conectados con la palabra de Dios ¿cuánto dicen amén? gloria a Dios vaya conmigo gloria a Jesús aleluya a primera de Corintios gloria a Dios santo si puedes rapidito si no yo lo leo no se preocupe primera de Corintios capítulo 13 verso 1 dice la palabra del Señor si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal resonante o símbolo retumbante y si tuviera el don de profecía y no entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor de nada soy si repartiera todos mis bienes gloria sea Jesús para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es paciente es bondadoso no es envidioso ni jacancioso ni se envanece no hace nada impropio no es egoísta no se irrita no es recoroso proverbios debe estar por allá gloria a Dios aleluya no se alegra de la injusticia sino que se une a la alegría y a la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta cuando el marido le hace algo ojalá que se lo lleve ojalá que te pase ¿sabe lo que está viendo hoy día por los matrimonios hoy no es un sitio de remanso y de paz hoy día es un campo de concentración de guerra donde retumban los tanques donde retumban las ametralladoras donde se oyen todo tipo de palabras todo tipo de insultos todo tipo de desavenencias pero todo esto está fundado hermano en lo que yo le estoy enseñando esta tarde gloria a Dios ahora puede que muchas mujeres no estén de acuerdo conmigo sin embargo vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ¿cuál es el consejo de Dios? y ahora voy a comenzar a predicar vaya conmigo al libro de Efesios gloria a Jesús Efesios capítulo 5 prepárense hermana que esto es de parte de Dios gloria a Dios gloria a Jesús Efesios capítulo 5 verso 21 Amén 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 Cultiven entre ustedes la mutua sumisión las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor porque el esposo es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador así como la iglesia honra a Cristo así también las casadas deben honrar a sus esposos Amén gloria a Dios Padre te damos gracias Señor por tu palabra ellas son vidas y son paz ellas son lumbreras a nuestro criminal por favor Señor muéstranos el camino a través de ellas en el nombre de Jesús Amén 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 Vamos a ir por parte el hermano pastor nuestro hermano Alex predicó la ¿quién estaba aquí la semana pasada? levántame la mano mucha gloria a Dios así me gusta mucha gente gloria a Dios el hermano Alex estuvo predicando la semana pasada a los hombres como ama un hombre cristiano gloria sea a Dios el verso 25 ahí continuando eso donde estábamos leyendo dice los esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella sobre eso sobre eso predicó nuestro hermano la semana pasada o sea usted puede venir a decirme a mí en esta semana hermana porque está siendo demasiado dura porque los hombres van a coger ventaja el hermano pastor la semana pasada le dijo a los esposos gloria sea a Jesús que ellos deben amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y como Cristo amó a la iglesia la amó tanto que se entregó a sí mismo por ella la amó dice que la santificó la limpió con agua limpia para presentarse a sí mismo una esposa una iglesia limpia pura así estás amando a tu esposa esposo aleluya así que no se preocupen por lo que ya yo le pueda decir a ustedes porque si el esposo quiere tomar ventaja de lo que yo le voy a decir ahora él tiene que recordar esa predicación amén hermana así que usted haga su parte que él tiene que hacer su parte gloria a Dios aleluya gloria sea al santo gloria sea a Dios sumisión ¿cómo comienza el verso 21? cultiven entre ustedes la mutua sumisión la mutua hay gente que quiere coger la carteriza porque sería que yo vine hoy sumisión ¿qué quiere decir sumisión? acción de someterse sin cuestionar a la autoridad o voluntad de otra persona eso no me conviene pero ustedes saben que Jesús dijo bienaventurado el que no halle tropiezo en mí porque eso es como una pared que ya hallaste ahí como Jesús pero ya no puedo seguir porque hay una pared estoy tropezando sumisión ¿cómo está haciendo sumisa en el hogar con el esposo? que no sirve bueno esos son problemas de él tú tienes que ser sumisa honrar mire la segunda palabra las casadas honren a sus esposos a sus propios esposos como honran al Señor el verso 22 eso no se usa ya hoy día ¿verdad que no? eso no se usa hoy día para nada honrar al esposo ¿y cómo va a ser? si él quiere que reciba la comida ahí está yo recibo la mía y lavarle que vaya el ave tiene mano igual que yo ustedes ven por qué los matrimonios no están funcionando ustedes ven ustedes creen que Dios se equivoca esa es la palabra de Dios una margarita yo me voy a quitar de aquí se va a poner Jesús ustedes van a tirar las piedras a él la primera palabra sumisión la segunda honrar gloria a Dios gloria a Dios así es como ama una mujer cristiana gloria a Dios oye como dice el verso 22 ustedes las casadas honren a sus esposos a sus propios esposos como honran al Señor yo honro al Señor olvídate de eso que yo honro al Señor pero tú no puedes honrar al Señor si estás deshonrando a tu esposo no puedes honrar al marido si estás deshonrando al esposo me imagino y que con todo respeto honra su misión entregándose por entero si de unas si de veras estás en estos caminos y quieres agradar al Señor así lo haces pero aquí dice aleluya como honran al Señor gloria a Dios como honran al Señor lo primero que yo hice fue que le leí hermana que eso no se usa ya ayer yo decía una palabra por ahí y me dice oh lo que pasa es que tú eres de los 70 y a la mujer de los 70 le gustaba eso ya eso no se usa hoy día romano 2 capítulo 12 verso 2 dice que no se conformen el mundo amén gloria a Dios que no se conformen a las cosas de hoy día porque eso no es la voluntad de Dios y yo sé porque esta iglesia está vacía porque predicamos la palabra de Dios amén gloria a Dios aleluya gloria sea gloria a Jesús gloria a Dios mi alma te ha dado mira lo que dice primera de Pedro yo estoy yendo a través de las escrituras gloria a Dios vaya primera de Pedro gloria a Dios primera de Pedro capítulo 3 el verso 7 y esto es hablándolo a los esposos pero vamos a compartirlo de la misma manera ustedes los esposos sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial honrenlas como pues como mujeres honrenlas pues honrándolas perdón pues como mujeres son como mujeres son más delicadas y además son coherederas como ustedes del don de la vida así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo o sea que quiere decir ese versículo o sea que si tú no estás honrando a tu esposa a tu esposo como debe ser las oraciones que tú estás haciendo están encontrando estorbo en el cielo o no padre amén hermanos esto no es jugando estamos o no estamos somos o no somos amén gloria a Dios ok gloria a Dios si usted no está honrando a su esposo como debe honrarlo no se tire de rodillas porque su oración está siendo teniendo estorbo en el cielo amén gloria a Dios gloria a Dios ahora bien de esta manera de amar no me voy a quedar en la esposa nada más le voy a dar duro a todito esta manera de amar se extiende a las mamás a las suegas a las ancianas de la iglesia vaya conmigo el libro de Tito está Tito por ahí se lo puse para que lo copien y lo revisen en su casa para que vean bien no estoy hablando por hablar el libro de Tito gloria a Dios capítulo 2 el verso 5 gloria a Dios gloria a Dios vamos a ir vamos a ir un poquito más detrás el verso 4 el verso 3 el verso 3 asimismo las ancianas deben ser reverentes cuando digo ancianas no me refiero necesariamente a mujeres viejas me refiero a aquellas mujeres gloria a Dios gloria a Dios que son cultivadas ya en la palabra de Dios asimismo las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien no calumniadoras ni esclavas del vino deben enseñar oigan bien cuál es la posición de las mujeres más adultas de la iglesia de las mamás de las suegras deben enseñar a las mujeres más jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes castas cuidadosas de su casa buenas y sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada amén gloria a Dios aleluya aleluya santo gloria a Dios ustedes me están siguiendo yo estoy siendo demasiado dura no soy yo palabra de Dios no soy yo no hay problema es la palabra de Dios amén aleluya oiga bien enseñen a las mujeres más jóvenes Lucy es tu trabajo enseñarle a Cristal Cristal está allá detrás de la columna para que yo no la vea enseñarle a a China enseñarle a ¿cómo se llama aquella? a Natalie a Natalie a ti te toca a enseñarlas a amar y a respetar a sus maridos y a sus hijos y a su hogar mantenerlo como deben mantenerlo amén ¿saben para qué? para que la palabra de Dios no sea blasfemada porque la palabra de Dios está siendo blasfemada hoy día por culpa de nosotras santo mi alma que alaba padre mi alma bendice al santo aleluya amén el enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos gloria sea a Jesús a ser prudente amar a sus esposos ustedes saben lo que hacen las mamás hoy día pero déjese sin vergüenza y todavía tú no lo has dejado no hermana eso no es el consejo cuando hay un hijo cuando hay dos hijos de por medio ese no es el consejo hermana que no sirve el marido bueno ya ese fue el que ella cogió amén santo Jesús que Jesús sin vergüenza vamos a restaurar a ese hombre amén gloria a Dios es la palabra de Dios buena para restaurar al ser humano amén aleluya ustedes ven como la palabra de Dios no está siendo efectiva en nuestras vidas porque estamos enseñando lo contrario eso es amar aleluya gloria a Jesús para que la palabra de Dios no sea blasfemada aquí entra lo que nosotros llamaríamos el amor filial gloria a Dios aleluya amor filial es el amor entre hermanos entre padres hijos entre sobrinos y sobrinas entre nietos y nietos y abuelos gloria a Jesús ese es el amor filial gloria a Jesús no solamente de pareja el amor de pareja es otro gloria a Jesús pero este amor filial este amor puro genuino que transforma los seres humanos ustedes ven lo que está pasando en la Florida que hubieron 17 muertos ustedes saben donde radica eso en el hogar de allí está saliendo eso no es más nadie no es ese jovencito que vino y cogió una pistola y comenzó a disparar en el hogar no se estaba dando amor no se enseñaba amor yo le he dicho muchas veces a Cristal cuando el niño se está durmiendo tú lo abrazas tú le das muchos besos cuando se está durmiendo y le dices te amo te amo eso se le va a agravar aquí en la mente yo te amo hay alguien que te ama diga la palabra te amo dígaselo a la gente en su casa repítalo haga una costumbre de eso te amo yo te amo mire en esta semana estábamos repitiendo en mi casa la película de la cabaña y en una que él se sube en el bote Jesús le dice súbete en el bote y le da una vuelta por el lago cuando él se sube en el bote él el río estaba transparente bello había muchos peces corriendo por allí y cuando él pero cuando él se sube como él llevaba una cosa de esto tan grande él oye la voz de la hija que le mataron abajo y él trata de meter la mano para alcanzarla y sale la mano negra completamente el agua como si hubiese sido petróleo o algo por el estilo y la barca comienza a romperse y todo comienza a devoronarse alrededor de él hasta que aparece Jesús y le dice tranquilo mírame a mí pon tus ojos en mí mírame a mí pero él se estaba hundiendo la barca se le estaba rompiendo todo se estaba destruyendo y él le dice eso no está siendo real eso no es real eso adentro de ti está es adentro de ti que está ese jovencito de la Florida el de Conérico todos tienen un mismo patrón era tímido era retraído casi no hablaba con nadie lo votaron de la escuela tenía un récord malo pero por qué porque nadie le dijo yo te amo porque eso estaba dentro todo ese mundo estaba dentro de él un mundo negro un mundo perverso un mundo maligno por culpa de quién por culpa de los hogares porque no hay amor y cuando dicen enseñar amor no es un amor genuino es un amor que malcria es un amor que daña usted cree que con comprarle todo lo que sus hijos necesitan lo está amando no no lo malcrie edúquelo ámelo corríjalos la Biblia dice que hay que corregir a los hijos no apoyarlo en lo malo en esta semana oí a una psicóloga de niño hablando mira mira estoy mirando eso ¿sabe lo que dijo ella? lo más que pueden usar una pantalla de teléfono de televisión de computadora es una hora los muchachos hoy se pasan cinco seis horas seis horas el día entero veinticuatro horas y no comparten una mirada con alguien no comparten lo todo lo encierran adentro de sí todo está aquí adentro trancado y eso no le va a dar felicidad en el día de mañana ustedes saben por qué la generación de nosotros era diferente porque no había teléfono porque no había computadora porque no había nada que nos dañara nosotros interactuábamos con la gente todavía en Santo Domingo se encuentran los niños pequeños que llegan a la casa y le dicen hola buenas tardes ¿cómo está usted? que hasta te dan la mano aquí no aquí tú tienes que obligarnos a que te saluden están encerrados en sí mismos eso no es amor eso no es amor martirarlo no es amor Santo Jesús ¿cuántos saben que Jesús está aquí? Amén Gloria a Dios alabados el amor filial hace falta en los hogares el amor filial cura el alma las enfermedades mentales sana los traumas destruye el odio arranca los rencores une a la familia aunque hayan situaciones aleluya el amor filial trae esperanza Amén Gloria a Dios Alegría Gloria a Dios se necesita en los hogares hoy día mujeres necesitamos mujeres que amen de verdad que den el todo por el todo por sus hogares por sus hijos por sus esposos mira tú dejas este hoy y el otro que te va a encontrar es peor deja este porque te da golpe y aquel te va a pelear no lo voy a decir Aleluya Gloria a Dios Santo es el Señor Aleluya Gloria a Dios voy a ir al libro Proverbio capítulo 31 el verso 7 Gloria a Dios no un poquito más adelante después del 10 Gloria a Dios ¿Quién dará con ella? su valor escuchen bien escuchen no se distraigan en la búsqueda su valor excede al de las piedras preciosas eso es la mujer ejemplar su valor excede al de las piedras preciosas ¿qué decir de un diamante? ¿qué decir de un rubí? ¿qué decir Aleluya de una piedra hermosísima? que no tiene precio sin embargo una mujer ejemplar excede en ese valor Aleluya su esposo confía en ella en todo su corazón y por ella no carece de ganancia siempre lo trata bien nunca mal todos los días de su vida sale en busca de lana y lino y afanosa trabaja con sus manos se asemejan a una nave de mercaderes que de muy lejos trae sus provisiones aún durante la noche se levanta para dar de comer a su familia y asignar a sus pies criadas sus deberes Aleluya esa es la mujer ejemplar de la que describe la Biblia ¿por qué nosotras mujeres de la iglesia estamos obviando esa palabra de Dios? ¿por qué la estamos olvidando? está aquí hermanas por eso la Biblia dice que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento Gloria hacia Dios Aleluya necesitamos mujeres cuidadosas de su hogar necesitamos hermana hacer la diferencia para que la palabra de Dios no sea blasfemada no se olvide de eso hermana para que la palabra de Dios no sea blasfemada usted tiene que actuar conforme a lo que dice la Biblia Gloria hacia Dios así que concluimos con esto que el amor es puro santo y viene de Dios y que ya sea en el matrimonio entre los hermanos entre padre e hijo es hermoso es algo restaurador hermano el amor eso fue lo que leímos ahorita en primera de corintios gracias sierva no estoy necesitando Gloria a Dios eso fue lo que leímos ahorita en primera de corintios y hay gente que lee en primera de corintios y dice no eso se refiere a Dios no no eso está hablando de usted del amor que hay en usted gloria sea a Dios gloria sea a Dios ese es el amor que debe haber entre padre e hijo es despastador lo que está sucediendo hoy día es despastador hermano yo estoy hablando del amor filial y encontramos tíos tías encontramos abuelos papás violando a las hijas a las niñas es para armarnos a llorar y no pararnos de llorar ustedes ven como hace falta Dios en la sociedad ustedes ven como hace falta Dios estamos hablando del amor filial y hoy día no nos atrevemos a dejar la niña con el tío amor filial padre hijo hermanos es hermoso es restaurador porque viene escuchen bien esta palabra porque viene de la esencia misma de Dios pues su naturaleza es amor un aplauso al Señor el hermano pastor nuestro hermano Alex la semana pasada hizo un chiste al comenzar la exposición que hizo el domingo pasado y relataba una historia donde había uno que venía gloria a Jesús aleluya y hay otro que va adelante y se le pone detrás con una pistola y le dice o el dinero o la vida y el que está delante le dice cual dinero cual vida y suena chistoso suena para reírse porque él dice cual dinero si yo estoy casado cual vida si yo estoy casado queriendo decir que el casado ni tiene dinero ni tiene vida aleluya y yo te quiero decir algo y ustedes saben que yo no soy una predicadora de prosperidad aunque el Dios que yo le sirvo es el dueño del oro y la plata el cielo tiene las calles de oro y el mar es de cristal con eso le digo todo si el Dios que yo le sirvo es dueño del oro y de la plata dueño de todo pero yo te quiero decir marido yo te quiero decir mujer no hay dinero ustedes saben por qué no hay dinero porque cada uno jala para su lado porque cada uno dice esto es lo mío mira a ver que lo que tú hiciste con lo tuyo porque tienen cuentas diferentes Jesús ayúdame Jesús 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 Génesis capítulo 2 verso 24 dice que cuando dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne eso quiere decir que no hay dos bolsillos uno solo si ya tú te juntaste con tu marido que ya era casado de anterior que ya tiene hijo anterior hermana que él bajará para lo suyo y como yo le voy a poner lo mío entonces haga una cuenta aparte junto los dos arreglen las cosas como las tienen que arreglar pero que no hayan dos bolsillos en la casa porque debe haber dinero en una familia cristiana debe haber son dos trabajadores vida el hombre dijo que dinero que vida no tiene vida ¿sabes por qué el hombre cristiano que dice que no tiene vida en el matrimonio porque no tiene a Jesús denle un aplauso al Señor porque él es bueno ¿sabes por qué? porque Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida está llevando su vida sin Jesús y necesitas a Jesús en tu vida en el matrimonio lo estás llevando sin Jesús Jesús dijo nada podéis hacer sin mí nada incluyendo el matrimonio en el matrimonio si puede haber dinero y si puede haber vida es la primera institución creada por Dios todo poderoso no hace cosa dañada por no decir que no hace basura todo lo que hace es bueno y bueno en gran manera dale un aplauso al Señor porque le puede si alguna de tus relaciones de amor llámese matrimonio hijo hermano no está funcionando es probable que le falte algo y lo más seguro es que le falta Jesús Dios te bendiga iglesia Dios te guarde para adelante Cristo que Jesús viene pronto Póngase de pie póngase de pie Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias.